Estamos preparando una plataforma, una propuesta, la mejor carta de presentación de lo que tú haces en tu municipio y creemos nosotros que lo hemos hecho bien, tenemos disciplina financiera ahí, tenemos inversión en el eslogan o lo que yo digo con respecto a que Monclova es la ciudad con más obras en Coahuila no es un dicho, es una realidad el 33% de los ingresos que obtiene Monclova son destinados a obra pública, a beneficio, a servicios públicos y esto representa que Monclova es el municipio más eficiente en este sentido hemos caminado de manera muy contundente en materia de seguridad, abatiendo los índices delictivos hemos hecho una gran inversión en materia deportiva, sin ser la obligación de la presidencia municipal o del ayuntamiento hemos hecho una gran inversión, casi 75 millones de pesos en infraestructura educativa en fin, creo yo que todo esto son factores importantes para poderlos proponer e impulsar en todo el estado hay que pedir licencia, pero son cuestiones que tenemos que tener muy en mente nosotros tenemos muy clara la responsabilidad que nos echamos a cuestas al obtener el triunfo como alcaldes de la ciudad de Monclova porque las encuestas nunca son certeras, ya ven los resultados, se decía que se iba a llevar carro completo el PRI en las últimas elecciones y resulta que perdió de las 12-7 el posesionamiento es importante, pero no siempre el método de las encuestas en este momento son las que serían el indicador más apropiado sin embargo nosotros estamos sujetos y de alguna manera de acuerdo a que el método de selección que determine el Comité Ejecutivo Nacional se haga a mí me dijo el CEN del PAN en México, los directivos tú síguele como vas, vas bien y no te salgas del sendero precisamente de lo que se tiene que lograr en materia política para el estado que es la alternancia, entonces yo solo sigo indicaciones nadie tiene asegurado nada en este camino entonces no podemos hacer las campanas al huevo, hay que esperar los tiempos hay que esperar precisamente las preferencias, lo que diga la gente que es lo importante y lo más importante es la carta de presentación lo que traes, tu vida curricular, la que ofrezcas, la que la gente palpe y la que la gente decida si el candidato, si los únicos candidatos fuera el que se menciona de Torreón y Noé es lógico que yo votaría por Noé, pero yo voto por el PAN, yo soy PANista, 100% si fuera no yo votaría por Noé tengo mis principios bien fincados, soy institucional, soy un político viejo que no aprende principios nuevos, los principios se arraigan y eso es lo principal lo que tiene uno que promover, la improvisación no lleva a nada bueno gracias 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 gracias